Hermanos, ¿cómo están? Acabamos de llegar a Unitec. Estoy con mis amigos, los que me van a ayudar. Saludos. Acabamos de llegar y... O sea, es que nosotros somos de la CMX y aquí ya está el estado. Es la primera vez que viajamos a otro estado. A otro estado. Juntos. Bueno, entonces, vamos a ver qué tal se pone porque va a ser muy chido el video. Acompáñenos. Islas Vlogs. Bueno, hermanos, ya andamos aquí. Oye, no hay elevador, ¿eh? No hay elevador. No, sí hay elevador, pero nos gusta caminar, no somos fitness. Vamos a ver primero qué anda con la planeación para ver dónde vamos a estar. Y está muy chido, ¿eh? Unitec está muy grande. Andamos viendo quién quiere cantarle la serenata. Y hay unos que se animan y otros que no. Pero, miren, ya viendo los mariachis, creo que se van a animar muchas personas. Y va a ser muy padre. ¿Tú has visto alguna serenata en una escuela? No. ¿Pusito? No, bueno, en mi escuela no. Jaime, ¿qué andas buscando? Ve a mi escuela. ¿Qué te andas robando? Ahí se robó, pero me están enviando. Ahí está el baño. Estamos buscando gente para las serenatas, pero nadie quiere. Vean a Carlos. Este... Los amo. Bueno, nos vamos a empezar la grabación. Ahí están los mariachis, ya están practicando. Para que vean que se va a poner bueno este asunto. Va a ser chido. ¿No estamos grabando? Aquí dan toda la mariachis. Y vean toda la gente que hay. Güey, mi mochila, pendejo. Además, ya terminamos de grabar el videíto. Estuvo muy chido. Nos sobró unas rosas ahí, saladitos. Ahí están. Y nuestro camarógrafo traído ahí viendo... Viendo qué sale bien, qué salió mal. Se grabó de movimiento naranja. No, es cierto. No, neta, Netflix, creo. No, no sé. Pendejo, es que no me avisaste. O sea, cuando me... Sí, la de movimiento naranja, güey. No puedo... No, agradecerles de que se animaron, ¿no? Oigan, sí, estuvo muy chido también la animación, ¿eh? La animación. La animación 3D, ¿no? Sí, sí, sí. Se animaron bien. Quedó chida la película. Sí, sí, sí. Muy bien, hermanos. Miren, ya estamos hasta el cerro, ¿eh? Pues sí provocaste una pareja, güey. Sí, provocamos una pareja, ¿eh? Gracias a este video, una pareja se concretó. Bueno, pues ahora sí, ya terminamos de grabar. Estuvo muy padre. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cómo les gustó? Estuvo chido. Me gustó bastante. Me gustó. Salí con cosas gratis. Estuvo chido, la verdad. Estas cosas me van a hacer el día, el día de hoy. Le van a hacer el día a tu novia, ¿no? Ándale. Y a mí también, ¿por qué no? Ah, pinche hermoso. Estuvo muy padre, hermanos. Y ahorita vamos a ir a comer para que nos acompañen. Oh, fuck. Que unas pizzas, ¿no? De 30 pesos, ¿o qué? Unas borritas, ¿no? Estamos bien pinche lejos. Ya llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México. Ya estamos en el aeropuerto. Ah, no es cierto. Es observatorio. ¿Qué es aquí? Es este... El aeropuerto. ¿El qué es? ¿Por qué es? El aeropuerto. ¿Cuatro caminos? Es Cuatro Caminos, ¿no, verdad? Sí, sí. Ah, bueno, llegamos a Cuatro Caminos. Que parece aeropuerto, ¿eh? Ya. Muy bien. Es como Los Ángeles. Adificios, es todo. Son Los Ángeles, ¿no? En este metro está muy mamón. Es el aeropuerto. Es el aeropuerto. De Los Ángeles. ¿Qué decías? Que va a haber metro, ¿qué? Va a haber metromosas, güey. Les van a dar champaña ahorita. Mira, hasta se manejan solas, güey. Todo el pedo. No manches. Hay un laberinto para que puedas juzgar. No más, está genial. Ya te veo. Ah, ya hasta aquí, ya está allá. Chéquense la técnica de sacar el celular aquí. Y la cartera también. Para que no haya pedos. Aquí hay. Ya sí te roban las dos más fáciles, güey. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya nos vamos a meter. No, no, no. Sí, te agarra, te agarra, te agarra. Oh, metromosas. No, 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 no. Le corres, le corres, le corres. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A aquí? Sí, ya mira. ¿Eso de fe? ¿Quién era una aventura? ¿Qué onda, hermanos? ¿Cómo están? Ya es el otro día. Ya es el otro día, ya pasó un día. Porque ayer fuimos a una reunión donde estuvimos ahí rapeando. Pueden ver, pueden ver esos épicos videoclips. Pero yo a mi hermano, yo sé, ya lo he despedido. Mira, mejor que te defienda tu compadre, porque contra mí tú vas y vas a chingar a tu madre. Ya con mi amigo inteligente, porque sé que el otro no los podía lograr, pero este güey van a ver, se los va a chingar. Está potente. Tú, una perra sin cero coeficiente. Y tú, una perra, pero solo los lentes. Y ya nos vamos. Ya me voy aquí con mi amiguito, ya nos vamos. Les quiero decir algo, les quiero decir algo. Vamos a estar el sábado 20... ¿Qué es el día sábado? ¿29 o 24? No sé. Ah, creo que es 24, no me acuerdo. Vamos a estar el sábado 24 de febrero en Puebla. Vamos a ir a hacer un Cultura General versus Puebla. Porque ya vamos a ir a diferentes estados. Y el primer estado va a ser Puebla. Así que si son de Puebla o conocen a alguien de ahí, vamos a estar en el centro a las 2 de la tarde. Y va a estar muy chido, ¿vale? Cuídense mucho. Muchas gracias por acompañarme en este día, mis hermanos. Cuídense mucho. Líquenlo, coméntalo y compártelo con todos tus amigos. Bye. El flash.